Muchas gracias, querida presidenta, como siempre, por tu exceso y por tu generosidad. Exceso y generosidad que me brinda la oportunidad muy singular de dirigiros una palabra, una palabra que quiere ser, que pretende ser exclusivamente la expresión de un sentimiento, de una de las grandes oportunidades que me ha dado mi vida política activa y, en particular, mi vida política activa al frente de una comunidad tan compleja, pero tan apasionante como es Castilla y León. Para suscribir, las palabras con las que mi ilustre, ilustrado paisano burgalés, don Emiliano González, finalizaba su Parlamento. Respeto y afecto. Una de las cosas que yo me voy a llevar de este tramo apasionante de mi vida política y de mi vida personal es haber tenido la oportunidad tantas cientos de veces de haber compartido con vosotros, de haber pisado León, de haber conocido León, de haber hecho en León a algunos de mis amigos ya para toda la vida y de haber conocido la realidad, la realidad de una cultura singular, de una historia singular, de una trayectoria singular, de un carácter particular, singular, magnífico y generoso como es el de las leonesas y el de los leoneses. Y es algo que llevo, sinceramente, como un honor. No es hoy, con ocasión de este acto, para doraros la oreja. Permitid que cuente un breve sucedido que ha ocurrido hace tan solo 20 horas. Anoche, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, bajo la presidencia de su presidente, Antonio Tashani, y con la presencia también de nuestra presidenta, Ana Pastor, y del propio presidente del Senado, tenía un lugar, un acto muy cargado también de simbolismo. Lo tenía para cualquier paisano de nuestra tierra, pero de una forma muy especial para todos los burgaleses. Burgos se presentaba, quería presentarse en el Parlamento Europeo, en el umbral ya de la conmemoración del octavo centenario, de la primera piedra de su catedral gótica, que tanto nos asemeja a la pulcra leonina que lleváis vosotros en el corazón, con lo que son sus rasgos históricos y culturales fundamentales. Y yo me atrevía a subrayar cómo esos rasgos característicos, que nos unen tanto, por otra parte, a León, y estábamos hablando de la catedral, pero también del Camino de Santiago, que compartimos con vosotros, o de los yacimientos de Atapuerca, son rasgos que acreditan por sí solos que hablamos de cultura propia, de cultura singular, pero de cultura europea. Europa está en nosotros desde que antes existiera este proyecto, todavía incipiente, todavía con más sombras que luces, de la Europa institucional, de la Europa política, de la Europa económica y, ahí, de la Europa social. Y yo decía, pero esta visión no sería tampoco completa, son palabras expresas mías ayer, sin saber que hoy tendría la oportunidad de dirigiros estas. No estaría completa si yo, como presidente de Castilla y León, no subrayara aquí, en el Parlamento Europeo, no recordara aquí la figura egregia que yo he conocido. Soy un modesto caminante, todos los años peregrino, y quiero deciros que a mí me emociona llegar a la catedral de Santiago de Compostela por dos motivos. En primer lugar, por darle el cabezazo al santo patrono de las Españas, y en segundo lugar, por darle el cabezazo a Alfonso IX de León, ese gran rey de la historia de España y de la historia de León, que está integrado en la catedral de Santiago de Compostela. Y yo recordaba dos de las grandes fazañas del rey Alfonso IX de León. En 1188, la convocatoria en San Isidoro de las primeras cortes con presencia del pueblo, del Estamento Popular, y por lo tanto, la auténtica cuna del parlamentarismo occidental, es lo que hoy estamos conmemorando. Y también lo que hemos conmemorado hasta hace pocas fechas, la creación, 30 años después, en el año 1218, de lo que es también una de las bases de la cultura occidental, el sistema universitario, el sistema de ciencia, el sistema de cultura, la gran universidad de Salamanca. Creo que son razones suficientes para amar profundamente y para respetar. Y, por tanto, yo con esto finalizo. Amo profundamente a León. Permitid a un castellano viejo, a un burgalés, que lo comparta con vosotros, porque respeto a León, porque conozco a León, porque este tiempo me ha permitido conocer esas raíces que determinan que primero fue León y luego vino la aventurosa tierra de Castilla. Por todo ello, gracias, Ana, por expresar un sentimiento, que es más la expresión de corazón, que algo que se aprenda en las aulas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.